Eres un gran amigo, Gustavo Sedati Por favor, la escalera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy perdiendo el color, estoy muriendo y no sé por qué Estoy perdiendo el calor, estoy muriendo al amanecer Ya no pienso en eso, no soy yo, el que ronda por las noches Loco por gozar esa sed ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué lo ves? Que si me matas tal vez, entre las sombras me venen a ser Ya no pienso en eso, no soy yo Tu mirada de fantasma solo puede decirme adiós Vampiro, déjame dormir Y aléjate de mis emociones Vampiro porque ya no existen más Y aléjate de mis tentaciones Porque este cuerpo es mío y nada más Y aléjate de mis tentaciones Gracias por ver el video Dejame dormir tranquilo ¡Bampiro! ¡Vangas y palas! Sangre sin parar 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 Sangre sin parar